¡Hola amigos Joutuberos! Sean ustedes bienvenidos a otra emisión más de los tutoriales en XHPMI Televisión. Yo soy Iván Peña Martínez y en esta ocasión voy a mostrarles cómo podemos grabar el audio que genera nuestra computadora con el programa Audacity. Vamos a abrir este programa e inmediatamente nos vamos a la parte de editar y preferencias. En la sección que dice dispositivos y grabación seleccionamos el dispositivo que nosotros debemos de utilizar para grabar el audio y por defecto si ustedes no tienen activada la mezcla estéreo les aparecerá el asignador de sonido Microsoft y el micrófono si ustedes tienen uno conectado. En el caso de que ustedes no tengan la tercera opción que yo tengo acá que es la mezcla estéreo entonces vamos a habilitarla. Nos vamos a la parte donde están los altavoces le damos clic derecho y nos vamos a la parte de dispositivos de grabación. Ya que haya abierto la ventana en esta sección van ustedes a habilitar porque ustedes lo tendrán deshabilitado estas dos opciones mostrar dispositivos deshabilitados y desconectados. Esta les aparecerá como que con un color gris y lo único que van a hacer es propiedades y van a darle a habilitar o también pueden hacer clic derecho y aquí va a pasar habilitar. Reinician el programa y vuelven a entrar como yo lo hice en un principio en la misma parte de dispositivos grabación y aquí les debería de aparecer la mezcla estéreo. Vamos a darle a aceptar y si ustedes le dan en grabar obviamente no va a aparecer absolutamente nada pero si por ejemplo reproducimos alguna canción que nosotros tengamos aquí en nuestra computadora o algún video o algún video o el propio audio de Windows pues aquí va a aparecer los picos de dicha grabación. Vamos a hacer un ejemplo de ello vamos a buscar una música cualquiera por ejemplo esta de Andrea Loewider. Ahora que abre el reproductor de Windows Media y se ve ahorita tanto en la grabación que ahorita estoy haciendo como que se está grabando aquí. Entonces vamos a ver como graba este programa. Aquí vamos con la canción. Vean ustedes en esta parte de la pantalla como empiezan a aparecer los picos del audio. Ahora ya que nosotros acabamos de grabar nuestro audio pues lo único que hacemos es exportarlo como un mp3 o cualquier formato que ustedes quieran. mp3, ogg, un formato de libre distribución o en WMA. Y bien esto ha sido todo en este tutorial. Sigan esperando muchos más en este verano aquí en XHPMI Televisión. Yo soy Iván Peña Martínez y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Mp3, 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 M